Lejos del calor del verano madrileño, en pleno invierno argentino hay un delantero que busca retomar el sitio que es suyo. El 2011 llegó con malas noticias para el Pipita. Tras una operación de hernia discal, estuvo inactivo varios meses. Sin embargo, volvió y como siempre, lo hizo para quedarse. Hoy no solo busca volver a ser el delantero centro titular de la selección argentina, sino que además quiere volver a ser el referente del ataque del Real Madrid, pero sabe que no será fácil. No, con muchas ganas. Yo vengo de una lesión y es un sueño estar acá. Cuando me lesioné de cama nadie pensaba que iba a estar acá ahora mismo y estoy. Así que eso es el primer paso importante que di y ahora, bueno, es decisión del técnico, como dije. Higuaín tiene hoy en día en Karim Benzema a su rival directo por un lugar en el equipo blanco, sin contar con la posible llegada de un compatriota con el que tendría que pelear de tú a tú por un puesto no solo en la selección, sino en su club. La Copa América está a punto de empezar y ahí Gonzalo Higuaín tendrá la oportunidad de demostrar que el Pipita está de regreso. Sí, bueno, el objetivo primero es ayudar a la selección, ¿no? Creo que todos venimos con esa meta y después si toca jugar muchísimo mejor. Pero sí, ojalá que salga todo bien y todo el equipo pueda ayudar a la selección a ganar este campeonato.